Muy buenas días ¿Cómo les va chicas, chicos? Espero todo vaya de lo mejor A ver, ya tienen la traducción en castellano Ahora vamos a lo que son micrófonos y cámaras Que es lo que utilizan muy poco, pero sí usan Y algo, es algo que me deja saber ¿Qué están ahí? ¿No es cierto? Ya, ya está Vamos a nuestra ahorita virtual A colocar asistencia ¿Dónde estás? Ahorita virtual, ahorita virtual Aquí no, esta no es Otra ahorita virtual A ver, yo A ver Me escuchan, sí, ¿verdad? Pongan ahí una manita arriba, alguna cosa Buenos días, Inge, si se lo escuchan Perfecto, perfecto Sé que están ahí Y no es una ilusión óptica de la computadora Bien, Cajuts Juegos de Cajut Juegos de Cajut Reforzando conceptos de balances sin reacción química Bien, así que ya listos Papel, lápiz Celular Eso, no hay ningún problema Se entiende Y cálculos básicos Perfecto Nuevamente comparado en resistencia Por el error famoso Veamos cuántos tenemos 38 tenemos aquí Y acá cuántos han puesto Cuántos han dicho Si yo estoy aquí presente Vamos a ver 33 Tengo 38 en la sala del Teams Veo una manita levantada Paula, Estefanía Dígame, buenos días Sí, Inge Inge, yo les mandé un mensaje a su chat de Teams Si tal vez lo pueda revisar Eso es lo que pasa Que ayer se me fue la luz Y no me pude conectar al juego de Cajut Y no sé si Es que yo estoy en el paralelo 2 Pero lo quería preguntar Si tal vez hay la posibilidad De que lo pueda hacer ahorita Con el paralelo Con este paralelo Por favor Déjame ver Buenos días, Inge Soy estudiante Escribí porque ya se me fue la luz En casi gusto de ver Con el estudio de Cajut Por eso no pude poner este Generalizar el Cajut Bueno Ya no puede conectarme Quiero ver nada Es que me pregunté un amigo Ya, ya, ya Ok Sí, no hay ningún problema Puedes unirte ahora Y junto a tu nombre Pues le pones Ya, muchas gracias Le pones Ya, muchas gracias, Inge Listo Le pones ahí El segundo paralelo Para saberlo Cuando se traspasen esas notas Al sistema ¿No? Saber de que Eres de este Del otro paralelo ¿No? Que se dio tus apellidos Condor No se lo todo No avanzo a leer Déjame ver Si lo puedo ver aquí Eh, no No avanzo a leer Tu segundo apellido Pero bueno Pones tus dos apellidos Número dos Al final del nombre Y así ya sé yo Que eres del Del paralelo Número dos ¿Verdad? Si es que el amigo Que dices Que tampoco ha dado Porque me parece Que alguien también Escribió eso Eh, se une también Hoy día Sería una cosa Muy buena ¿No? Sí, porque la idea No es perjudicarles ¿No? Si no, pues Es que tengan Todas las oportunidades Para poder hacer esto O sea, no es algo normal O sea, tampoco vayan a pensar La gente del paralelo uno Ah, no, pues No doy el cajudo Hoy día Y ya me une Otro paralelo No, no, pues O sea Son casos eventuales Incluso una persona Me envió el certificado Que se le había ido La luz Que la empresa eléctrica Le había extendido Un certificado Diciendo sí Se fue la luz A tal hora Y en tal día En el bar Y digo Wow, que increíble Estos de la empresa eléctrica Pero bueno Vamos a ver ¿Dónde está? Balances en procesos Sin reacción química Muy bien Vamos a ver ¿Dónde está? Yo quiero esto jugar Ah, editar No Quiero ya jugar Ok, se lo sé De lo que puse Carta ciclométrica Con euforia No No queremos euforia Lo que queremos es Balances de procesos Este Este Le quiero jugar Jugar Eso Play Empezar Pero aquí yo quiero decir Que las preguntas salgan En su fle Ah, no Ya se está cargando Ya entonces Echen ahí Déjame ver si por aquí Aquí hay configuraciones ¿Qué es esto? Déjame ver Mostrar preguntas y respuestas Preguntas y respuestas Se muestran en los dispositivos De los jugadores Pues sí Añade un toque personal Presenta Cajut Con tu bitmojino Ido español Música original Ok Orden de respuestas Darazán Ya Presenta que personalizado ¿Qué es esto? Conectar Generador de nombres No Acceso en los pasos No Pues bien Ya estamos Start Eso Cajut Eso Ahí lo tienes ¿Cuál? Sí Dígame Te escucha Sí Te escucho Sí Dime Dime Es que mi internet Está lento Y no carga nada Y puedes unirte Desde el Desde el teléfono Solo desde el teléfono Ay Es que no tengo megas Ay Ya creo que ya Vuelta Volvía Qué bueno Ahí Ya voy Esto pasará la historia Ya te digo Desde el siguiente semestre Ya parece que estamos 100% presencial Ojalá Ah Exacto Mira Condor P2 Es correcto Eso Melanie Angelita Dígame Buenos días No sé si me puede dar Un ratito Lo que pasa es que Mi compu Se reinició Y Si utilizo Solo el teléfono Para poder No puedo ver La pregunta Y la respuesta Y Pierdo tiempo Y Hay preguntas Que no alcanzo A responder Por hacer eso Por favor Ya muy bien Gracias ¿Quién es 2379 79 5? Le voy a quitar de la lista A esta persona Que vuelva a unirse ¿No? Esto no No puede ser Esos nombres así raros 33 Tengo 41 aquí 34 Y tengo 41 Eso Osorio B Jorge Pacheco L Bien 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 Ahí eliza Correcto Correcto Ya van llegando Ya van llegando Yo no voy a participar Porque Ya he visto En los otros cajones Que cuando yo participo Les quito puestos Esta vez Me voy a evitar Antes solía conectarme Como el Inge O el Profe Pero bueno Lo vamos a evitar Esta vez Me pica la mano Para Jugar también Que me gusta Jugar el cajuto Pero bueno Ya naranjas Naranjas Naranjitas 40 ¿Quién nos falta? Ah, ya tenemos 43 Fíjate Qué maravilla Cuando se hacen Estas cosas Vienen todos Estas sonando Estas sonando Hasta la tarde No Bueno. ¿Quién falta? Ven a la angelita ya. ¿Cómo le fue a la compu? ¿Revivió? Ahí está, angelita. Ahorita estoy poniendo el contraseño para que se... O sea, para que ya... Por favor, un segundito, un segundito. ¿Ya, ya? Cuando vea tu nombre ahí, pues entiendo que ya estás ahí, ¿no? Porque todavía no le veo a tu nombre. No se saldrán, ¿no? Las personas que ya se conectaron estarán ahí quietitas. Ay, yo tengo 45 aquí en el Teams. ¡Qué maravilla! Arroyo C, 44, aquí en Faltamela, angelita. Solo falta usted, creo. No se saldrán. Sí, Inge, pero no, no, no mismo, no quiere, vale. Ya me ingreso por el celular y ahí sí, como puedo, ¿por qué no? Exacto. ¿Perdón? He configurado para que también desaparezca en el celular las preguntas. Fíjate, mostrar preguntas y respuestas. Ah, ya, Inge, pues así sí, ya. Ya ahorita me ingreso por el celular. Eso, métete, métete por el celular, eso es mejor. Buenas, buenos días. Dime Yo soy Arroyo, yo soy del otro Paralelo, pero no pude dar ayer Pues debe ser que me mandaste el certificado De la De la empresa eléctrica No, no Yo tuve un problema No sé si le dijeron mis compañeros Una amiga le dije que le diga No, no, entonces verás Te voy a sacar Arroyo Aceite Y quiero que te vuelvas a meter, pero que pongas así Como puso tu compañera Condor P Paralelo 2 Que le pongas ahí Arroyo Aceite Paralelo 2, te acabo de sacar, ¿vale? Ok Para poder identificarles, porque si no Después no les identifico y digo, ¿y este quién es Un infiltrado? Y eso no No puede ser, ¿no? Ok, gracias Espera, Adam Eso, Arroyo Aceite Paralelo 2, perfecto Empezamos, arrancamos Cosa fácil está esto Van a hacer el proceso sin reacción química Atentos, primera pregunta de desviación La última también es de desviación Ready to go Perfecto Listo Arrancamos Quiz Ecuación para un sistema abierto En el cual se desprecia el trabajo de flecha Y los cambios de energía cinética Y potencial Sistema abierto, ¿no? Ah, caramba, mira Once personas están Once personas son muy rápido Muy bien, 34 Correcto Cosa igual a del tache Perfecto La roja de flecha también es lo que nosotros habíamos conocido como Shaft work ¿No es cierto? Trabajo en el eje Eso es lo que a veces en la traducción Trabajo de flecha Pero bueno, ahí estamos Siguiente Ahí está Vamos ahí La entalpía específica Se define como La energía interna Más del producto Entre la presión total Y el volumen específico Ah, mira Sí, son nueve más o menos De nueve a diez personas que están Equivocándose Equivocándose, ¿no? Claro, no debe ser las mismas Pero más o menos es el porcentaje Listo Muy bien Verdadero, ¿no? Listo Dice Yo si la economía Es el escalador más alto Vale Veinte No es posible conocer El valor absoluto de U y de H Para un material de proceso Pero puede determinarse en Verán bien las respuestas, ¿no? Verán Que más vale la respuesta correcta Que la velocidad Ah, caramba Mira tú Solo dos de luz Bien, bien Viente Bien Veintitrés Veintiocho personas Tienen una racha Esto es bueno Yo te digo Más vale La respuesta correcta Que está respondiendo rapidito ¿De acuerdo? Acuérdate que después Esto entra en como En como matriz Y Y Más va a valer La respuesta correcta Que la velocidad ¿De acuerdo? Vamos bien Así que leerás bien Verdadero o falso Para tabular Se emplea Un estado De referencia Bien Bien No he equivocado Qué excelente ahí vamos 27, mira, 4, ven eso es mejor, es mejor tener la respuesta correcta que la que sea rápido por lo pronto nos cajó el dibujo de donde diagrama de flujo es energía ah carambas mira, están siempre el primer paralelo que hace estas cosas se ve perjudicado el que hace después ve le achuntan ahí ¿qué pasó? es que mi internet no soma nada y no me deja contestar ¿pero estás desde el teléfono? no, desde la compu métete desde el teléfono, hija pero es que igual no me va a valer ¿igual me va a dar qué? igual no me va a valer no sé pienso ahí a veces con los datos es más, seguro ya se te acabaron los datos ah, es que no tengo datos pues dije, soy pobre ya nada, ¿qué podemos hacer? continuar cuando las corrientes tienen varios componentes deben ser determinadas por separado las entampías específicas ¡ah carambas! mira tú 8 jugadores 8 antes eran 20 y pico fíjate ahora son 8 nada más bueno, bueno vamos ahí, vamos ahí la mezcla de gases casi ideales de líquidos con estructuras moleculares similares se puede suponer ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¡ah carambas! aquí ya aparecieron los 7 que estaban equivocándose la entampía de la mezcla la entampía de la mezcla y la sustancia pura son las mismas de igual temperatura y presión ideales ¿no? una cuenta que sí un proceso donde los cambios de energía cinética y potencial tienden a ser significantes en comparación con los cambios de U y de H un proceso ¿no? mira, aquí están los otros 10 bueno, entre 9 y 10 cuando hay errores están entre 9 y 10 las personas que no les va bien muy bien muy bien ahí están los puntajes selección múltiple ¿en qué tipo de estima se emplea esta ecuación? ¿qué ecuación? ¡ah carambas! ¡ah carambas! ¡ah carambas! ¡ah carambas! ¡ah carambas! mira tú 7 personas mmm que no le dieron ¡ah no! porque para que te dé correcto aquí el cajú necesitas tener las dos correctas y son 41 entonces 41 correcto y están 47 46 ah bueno por ahí está más o menos son 6 o 7 que no están correcto pues vamos ahí ahí se van peleando la punta 22 jugadores acaban teniendo una dacha de respuestas de 9 bien 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 está bueno eso 22 personas están en más vale la respuesta correcta que la velocidad no se olviden aquí en el cajú la energía total de un sistema tiene 3 componentes ¿cuáles son? toma ya ¿cuáles son? energía cinética potencial e interna mhm miren y aquí están los que no van bien 11 y 2 son 13 personas mhm es ahí es más o menos lo normal eso siguiente B o F en un sistema cerrado si el sistema es isotérmico delta U es igual a cero uno 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 bien, Tape Pelero está de vuelta con una fecha de tres respuestas muy bien, felicitaciones a Milena Tapia 13 de 20 en un sistema cerrado sistema adiabático adiabático, adiabático mira, una persona se jaló caramba Q es igual a cero y ahí se tiene la respuesta más alta con 12 o sea que 12 no te has equivocado super bien, Joel, felicitaciones la energía interna y la interpía son propiedades de Estado caramba, es que pregunta más complicadísima esta bien ¿cómo 47? todavía no logro entender ¿cuántos están aquí en el cajuto? esperemos que no se haya unido una persona que se unió con números 47, bueno Johanna Solís dice le está dando la vuelta al resultado con tres seguidas bien, 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 Johanna felicitaciones ah, bueno B o F el punto triple del agua es empleado como Estado lo ofrece en las tablas de vapor qué buena pregunta el punto triple 47, es decir están 47 personas aquí en el juego y ahorita todos acertaron felicitaciones a los que acertaron veamos el infiltrado tres seguidas Danay Freire está de vuelta en el juego bien, felicitaciones Danay que tiene tres correctas seguidas un BTU equivale a toma, esto está escucha, pero no vas a ni leer esperen, yo ni leo oh, caramba mira tú 33 le dieron en mi golpe y aquí están los otros si, siempre son mira, cuando hay errores son cuatro y cinco, nueve son diez muy interesante súper interesante cuatro jugadores acaban de tener una recha de respuestas de catorce les felicito bien ¿cuántos? catorce jugadores cuatro oh, correcto muy bien la frontera siempre coincide con las propiedades del sistema la frontera siempre coincide ah, caramba dos dos para los cálculos básicos uno los balances de masa sí, correcto coincide pero para los de energía no necesariamente bien, bien, bien nuestro contenido ¿qué hace ese señor ahí? bueno siguiente y aquí cuatro, mira bien, bien hay cuatro personas con quince ciertos correcto ¿propiedad extensiva es la suma de los valores de cada uno de los subsistemas del sistema complejo? joder qué pregunta ¿ok? ¿ok? mira, primera vez que se rompe la regla suelen ser diez entre nueve y diez o once máximo los que fallen ahora solo han sido cuatro está bueno y acá vamos sube tres lugares Nancy Jami es el escalador más alto felicitaciones Nancy por ir subiendo esos tres lugares tres puestos las tablas de aporte permiten estirar el de agua líquida y el vapor un y h y la última es una una encuestita veamos que me responde a ver vamos a ver sí listos para ir a fenómenos uno treinta y diecisiete por ciento me ganan los nervios veintiséis por ciento un cuarto en su mayoría cincuenta por ciento vale y necesito tutorías del nueve por ciento unas cuatro personas cinco personas más o menos me respondieron que necesitan tutorías chicos no se olviden las tutorías se les puede dar pese a que no está en el horario mío como profesor pero está ahí los días viernes a qué hora se estaba esperen un ratito les pongo esto dónde estaba las tutorías dónde está mi Teams estas Teams vale el Teams uy dónde está el Teams dónde está el Teams aquí debe estar eso aquí está el Teams entonces en el calendario si alguien necesita tutorías no es cierto como veo que ponen ahí como ustedes verán aquí está puesto ¿no? tutorías viernes de siete a ocho o ah no básicos de ocho a nueve el día viernes vale entonces que necesito una tutoría yo sí puedo venir a esta hora pues me pones un mensajito por el chat ¿no es cierto? que ya sabes cómo utilizarle al chat del Teams creo que no es problema dices profe yo me apunto internet no vale calidad de oh no pues sí me da pena pero la verdad es que no puedo hacer mucho ¿no? oh cómo pongo aquí una carita triste esta voy a ver ¿no? ¿no? esta crying entonces me pone un mensajito así profe yo necesito una tutoría porque realmente después de todos los ejercicios que he hecho no me entra entonces ya te digo es importante que las tutorías vengas ya listito con las capturas de pantalla de todos los ejercicios que te has pasado haciendo ¿vale? y ahí pues revisamos ¿no es cierto? a ver qué pasó qué ejercicios no tienes por qué no te salen ese tipo de cosas ¿no? eso es importante para que las tutorías puedan funcionar bien ya hasta aquí llegamos Péridín veamos quién ganó 18 mil puntos toma ya bien Joel felicitaciones tercer lugar 18 mil 358 Kevin Inafanta y primer sitio para Tararán Tararán Tantuelo Emilia Carrera felicitaciones finalistas María Elisa y Stalin C Tararán cada pregunta ah mira 65% no es cosa mala es algo bastante bueno ¿no? te solicito opiniones Truco cuando usted opinión ah después a ver jugadores den su opinión ahora a mí no me sale pensé que me a mí igual Tararán 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 hay que mostrar opiniones aquí veamos si pueden dar opiniones ustedes de ahí ah mira calificación del juego 4.6 está bien sí no resultados de aprendizaje recomendar sí mira 4.7 hay personas que están tristes y me imagino por el internet ¿no? claro eso pondría pondría triste a cualquiera vale ¿cuáles fueron las preguntas difíciles? ah ninguna ah ninguna perfecto buen informe bueno casi no lo veo como estoy compartiendo la pantalla estamos online y esto después sube al youtube del teaching Pablo Araujo pues no no comparto lo único que hago es tararán tararán me descargo el informe ¿no? descargar el informe digo sí descargar por favor y me lo guardo para después ¿cuándo hay de esos no? uy carambas bien bien a ver calificación descálculos básicos 2.21 22 oh mira tenemos cierto hay notitas ¿no? que es la cosa buena creo que no hemos hecho notas grupales muchas notas grupales y eso me está empezando a preocupar esto es el paralelo 1 ¿verdad? y jugamos el 0.9 del 0.3 del 20 22 los trabajos grupales es lo que me está empezando a preocupar porque no tenemos muchas notas grupales y eso está malo 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 muy malo muy malo veamos esta versión del Cajut que él estaba viendo el otro día no sé si fue con ustedes o con el otro paralelo asignar veamos si ya me dejan a ver no, no esto no queremos no queremos esto yo lo que quiero es jugar pero que me ponga varios jugadores para ver si podemos hacer Cajuts en equipos modo equipo mira esto era lo que me quería vender otra vez de Cajut claro ya me quiere otra vez más que por mes no mames 180 no yo ya compré yo ya soy Cajut Premium no entiendo por qué o qué o qué Cajut soy yo déjame ver perdón que les que les que usted dirá no pues yo estoy aquí para cálculos básicos y usted se pone a ver otras cosas y no pues espere espere se supone que yo ya soy Cajut Premium mira Cajut Premium aquí está Cajut Premium for Schools este es del mío sí 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 Cajut Premium for Schools esto soy yo claro pero pero no entiendo detalles por qué no detalles del equipo no pues acceder a más funciones actualiza ahora veamos ah no pues qué locura Cajut Premium pero ya soy Cajut Premium ah no pues o podríamos ah el Free Trial son 7 días de duración capaz que podría activar el Free Trial no es cierto brainstorming question este es el que me quieren vender clavar worldcloud open-end question up 200 per game up 2000 per game uff qué tontería no no voy a comprar esto me parece mucho dinero ya compré ya pago esta licencia yo anual y de aquí dice Cajut Premium pero no quieren cuántas facturas creo que ya llevo dos facturas pagadas a Cajut sí no es barato fíjate 70 dólares al año ya llevo tres años no me digas ah no dos años el 20 y el 21 nada o sea ya le he gastado plata a Cajut no le voy a gastar más créanme créanme que no lo voy a hacer más ya está yo pensé que comprando el Premium salía todo pero veo que no salí en fin ya estamos qué les parece esto tengo también hecho un Cajut creo que no sé si hice con ustedes de la Carta Psicrométrica pero bueno ahorita ya hacer Cajut de la Carta Psicrométrica ya ya no tiene sentido no o sea ya pasamos de esa parte de la materia pero tengo y es el Carta Psicrométrica con Euphoria de 21 preguntas le hicimos a este cuando teníamos 10 preguntas pero ya después lo completé y nada esto ya quedará actualizado para el siguiente semestre la Carta Psicrométrica con Euphoria muy bien ya estamos no más Cajut por el momento tenemos que ir a ¿cómo se llama? tenemos que ir a clases 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 porque a mí me pagan para darles clase no para estar aquí jugando el Cajut y esas cosas bueno parte de la metodología de darles clases virtualmente es hacer Cajuts porque así se divierten pero hay personas que lastimosamente por el tema de su internet que va lento y pesado ¿no es cierto? se desconecta y tanta cosa pues no en vez de ayudarles y de divertirles les pone les pone en mal predicamento bien vamos a abrir nuestra presentación que se va a dar esta es la que estamos viendo perfecto abre esta cosa es bien especial la verdad ayer vi que ya han lanzado la nueva Mac no sé si vieron que lanzaron algo llamado Mac Studio no capaz que no están muy enterados de eso es una computadora que vale cincuenta cinco mil dólares digo ¿cómo la computadora vale tanto dinero? madre de Dios cinco lucas imagínate cinco lucas la computadora increíble yo me quedé loco absolutamente el Mac Studio y justamente para que como todo mundo ha visto de que estamos trabajando en casa sacan estos amigos de Mac en su opción que tiene una velocidad increíble que no sé déjame ver si la podemos encontrar como para hacer un break no es cierto ya está tanto ya te preparas te vas a buscar tu tu la página de Apple debe estar tu café no es cierto si ayer fue esta Keynote de Mac no sé si le vieron aquí el monitor vale 1500 dólares del monitor mira el estudio display immersive 27 pulgadas 5K 12 la cámara with center stage es decir la cámara te va siguiendo es decir te pones por acá y por una cámara te sigue te pones por acá y por una cámara te sigue no es cierto y si es que imagínate estoy aquí yo dándoles gracias a ustedes y viene una persona más acá hace como zoom out la cámara y ya nos pone a los dos en el cuadro locura y dice que esta es la Mac Studio que learn more veamos que le ponen la presentación de la Mac no funcionó debe estar por aquí entonces Mac Mac Studio es una mira vale 2000 dólares pero con un chip pero le cambias el chip donde está a ver pero que le cambias este chip y como es esto y le llevas a 4000 dólares a la computadora por la potencia y a 2000 dólares me parece brutalmente caro pero verás aquí está aquí está mira el price 2000 dólares con este chip Apple M1 Max y le pones el Apple M1 chip y tienes 4000 dólares es una estupidez 20 cores 20 cabezas en el CPU 48 cores o sea 48 cerebros en la unidad gráfica y 32 cores en el neural engine para todo lo que es inteligencia artificial brutal y claro tienes una de 800 gigas por segundo es una cosa loca la memoria le puede subir hasta 128 la ROM 64 que viene un unifier el storage un tera en SSD un tera en SSD eso debe ser un avión total bueno videos y tanta cosa a los puertos yo ayer que vi esto me quedé absolutamente impresionado le digo habrá gente que cumple estas cosas digo que fuerte en fin ya están listos para la clase porque estoy en esto no puedo hacerle propaganda a Max sino porque me llamó me llamó la atención totalmente esto ¿no? bajemos el volumen porque bueno y este es el video que pasaron ayer ¿no? de esta de esta supercomputadora ¿no? en fin bueno supongo que ya están ¿no? entonces claro yo regreso a ver mi Mac Mini que es comprada esta es comprada en el año 2014 me parece mi Mac es 14 o 15 no estoy seguro sí la mía es comprada en el 2014 digo ¿qué hijo de madre esta computadora ya tiene con la que estoy trabajando ahora 6 8 años ya tiene mi Mac y aquí la tienes claro solo son dos núcleos con 8 gigas de RAM ¿no? tengo un disco ¿de cuánto es mi disco? de un tera creo que es mi disco lo solamente es un tera sí un terabyte y ve me funciona hasta ahora de las mil maravillas ya a veces se cuele ya está lentita pero ahí tienes y yo no pues pensar en estas cosas no demasiado dinero en fin ya estamos listos ¿no? me imagino que ya tomaron su cafecito ya se dieron la vuelta y ya se acomodaron así que podemos volver aquí a la clase me parece que ya definimos con ustedes estas dos ecuaciones ¿no? lo que es la energía calor de reacción a volumen constante y calor de reacción a presión constante creo que definimos esto ya ¿no? me parece que sí si estoy equivocado corríjanme por favor pero creo que esto ya lo habíamos lo habíamos dado como como parte de ver la clase ¿no? entonces dos sistemas así como tienes cuando tienes reacción química tienes un sistema abierto y un sistema cerrado aquí cuando tienes reacción química creo que esto ya más o menos está claro tienes dos ¿no? que fíjate son las mismas ecuaciones de diseño pero ¿cómo existe una reacción de que digo diseño? son las mismas ecuaciones de balance de energía como tú puedes ver lo único que cambia es la condición ¿no? mira a temperatura y volumen tanto reactivos como productos ¿de acuerdo? y no pierdas de vista que esto también es función de estado entonces claro tú dirás a ver profe pero los reactivos puede ser que estén y esto es una es una buena idea comentarla ¿no? fíjate dice a la misma temperatura y volumen los sistemas de volumen constante y los sistemas de la presión constante es a la misma presión y temperatura y dice que tienes los reactivos y que tienes los productos es ahí donde te puede venir la idea y me dices a ver profe pero un ratito el tema de la energía de activación capaz que cuando se supera la barrera de la energía de activación en las reacciones ¿no es cierto? aquí en este punto de aquí no están ni reactivos ni productos ni a la misma temperatura y volumen que es el volumen constante ni a la misma presión y temperatura que es el volumen constante es ahí donde si es que te ha nacido esta idea es correctísima y si no te ha nacido pues bueno ya está ¿no es cierto? no pasa nada por eso es lo que lo transmito en clase ¿de acuerdo? cuando hablan las ecuaciones que dicen esto está a la misma presión y temperatura y a la misma volumen y temperatura es cuando la reacción ya ha pasado de este punto de reactivos ¿no es cierto? donde quiera que esto esté a este punto de productos ¿de acuerdo? ahí es cuando tú aplicas la ecuación de balance de energía y sacas pues la energía de la reacción a volumen constante y la energía de la reacción a presión constante ¿de acuerdo? entonces como tú caerás en cuenta ese valor es cuando tienes el tiempo de la reacción en infinito ¿de acuerdo? es ahí donde vas a poder tener tanto los reactivos como los productos en la misma condición de presión y volumen la una o de temperatura ¿qué digo? de temperatura y volumen en un caso y de temperatura y presión en el otro ¿de acuerdo? imagínate que los reactivos empezaron a 20 grados centígrados me invento algo ¿no es cierto? imagínate que cuando se da la reacción esto tiene que llegar hasta 400 grados centígrados que no es no es loco pensar esto en la industria de petróleo y de los catalizadores por ejemplo y claro vamos a tener que los productos llevarles nuevamente a 20 grados centígrados diciendo de que todo esto funcionó dentro de un mismo recipiente ¿no? para poder aplicar la ecuación ¿de acuerdo? y esto hay que hacerle correcciones ¿cómo le haces correcciones? ¿no es cierto? que es una cosa importante porque fíjate esto estaba acá lo que estaba revisando la clase dije seguro que no le pararon mucha bola sino que se quedaron ahí ah sí, sí a la misma temperatura y volumen digo no, no pues no vayamos tan rápido acordémonos de que son centenial de estos chicos y lo ven todo muy rápido y creen que todo está en las diapos pero hay que leer los libros ¿no? entonces claro y por ahí viene mi reflexión y me paso a este gráfico de aquí dice que para aplicar la ecuación y poder decir la energía a volumen constante la energía de reacción a volumen constante la energía de reacción a presión constante tanto reactivos como productos deben estar a la misma temperatura y volumen en un caso y la misma temperatura y presión en el otro bien eso ya ha pasado a la vida real vemos que claro empezamos a 20 grados centígrados sube la temperatura hasta 400 que es imagínate son datos inventados para el ejemplo y después hay que traerles a los productos nuevamente a 20 grados centígrados ¿verdad? entonces tú te podrás preguntar profe ¿y eso cómo hago yo? pues muy sencillo tú ya puedes calcular cambios de entalpía y de energía interna entre este bloque de temperaturas entre estos dos de temperatura ¿no? se puede hacer por una tabla por un gráfico por una ecuación ¿de acuerdo? si es que no hay cambio de fase pero imagínate que los reactivos están en forma líquida y para la ecuación tienen que llegar a la forma gaseosa vas a tener un cambio de fase por tanto ahí vas a tener que calcular ese cambio de la entalpía que no tiene que ver con la ecuación química pero que depende del cambio de temperatura de todos tus reactivos igual acá ¿no? en tu reactor estás a 400 grados centígrados y está sucediendo la reacción ¿de acuerdo? entre estos puntos puedo aplicar yo la ecuación de balance y mi respuesta es no vas a tener que hacer la corrección de llevarles así sea numéricamente a tus productos porque tu reactor está funcionando imagínate que este es del reactor el reactor ya llega a los 400 grados centígrados y está irándole machaca reacción química y tanta cosa pero dices no, no, no yo tengo que hacer los cálculos de balance si no, no, no paso esta materia ¿qué hago? claro, no vas a esperar a que el reactor se enfríe bueno, que se enfríe el reactor hasta que llegue la misma condición de volumen y temperatura o presión y temperatura no, vas a tener que hacer la corrección ¿no es cierto? que el reactor funciona a 400 centígrados y dices bueno veo cuánta entalpía han ganado los reactivos de 20 a 400 grados centígrados ¿cómo hago eso? profe ya te enseñé en las medidas anteriores te buscas el CP del reactivo y lo llevas de 20 a 400 grados centígrados es el integral o te buscas la tabla de entalpías o te buscas el diagrama de entalpía de tu reactivo y esto es para cada uno luego acá arriba ¿no es cierto? cuando está sucediendo la reacción es donde tienes el delta U de reacción o el delta H de reacción cuando está pasando ¿no? pero la teoría te dice hey aplica esta reacción cuando estén a la misma temperatura y presión o temperatura y volumen ¿y cómo le llevo? profe espero que el reactor se enfríe y la respuesta es no numéricamente coges y dices a ver ¿qué productos tengo? los productos que se me está formando CO2 por decirte algo ¿no? le hago ¿no es cierto? de 400 hasta 22 centígrados con o sin cambio de fase y para eso tengo las decoaciones para integrar del CP ¿cierto? o una tabla de entalpías esas ¿vale? esas son las energías que se consideran déjame apagar esto que no sé eso aquí estamos ¿no es cierto? ya mejor apaguemos eso porque si no la gente se vuelve loca para eso tiene los métodos ya te digo el CP tienes tablas de entalpía tienes diagramas de entalpía ¿no es cierto? tú sabrás cómo lo haces pero tienes que considerar estos niveles y es ahí donde puedes aplicar sin problema ¿no es cierto? estas ecuaciones ¿sí? y fíjate recordar que el cambio en la U recordar que el cambio en la H debería decir esta diapositiva mira hay que hacer el cambio ah mira tú es por eso que todavía no les pasa otras diapos porque no están ahí mira recordar que el cambio en H se debe a la reacción pero como tú vas a hacer esas correcciones de la temperatura porque empiezan a 20 y tienes que llegar a 400 y de 400 para los productos bajar otra vez a 20 eso se denomina hacer correcciones en las entalpías o en las energías internas dependiendo del sistema ¿de acuerdo? se suma todo se suma todo además no te olvides que los balances de energía se hacen por especies ¿no es cierto? por cada una de las especies o sea por cada reactivo y por cada producto eso ya está ¿no? estamos ¿de acuerdo? que es una parte que quería hacerles reflexionar dentro de esto de la parte introductoria de los de los ¿cómo es esto? entre el pies de la reacción bien ahora ¿no es cierto? te vas al libro de Felder en la página 445 esto cambia mucho de las de las ¿cómo es esto? de las de entre cada una de las versiones pero bueno ¿no es cierto? entonces te dice que el delta U de la reacción es igual al delta H de la reacción menos el RT y esto que tú ves aquí ¿no es cierto? es la sumatoria de los coeficientes ¿no es cierto? estequiométricos de la reacción o sea sumas productos en estado gaseoso menos reactivos en estado gaseoso ¿de acuerdo? entonces ¿sí? la primera premisa está escrita ay perdón está escrita acá abajo ¿no es cierto? esto si no hay reactivos o productos gaseosos si no hay reactivos y productos gaseosos fíjate ¿no es cierto? entonces una buena y aquí de subrayo aproximación es decir es decir que la energía de reacción a volumen constante es prácticamente igual no estoy diciendo que es igual es prácticamente igual aquí el signo sería el correcto aproximadamente ¿no es cierto? hoy aquí este signo es mejor ponerlo así es prácticamente igual ¿verdad? a la entalpía a presión constante si es que no tienes sustancias o reactivos o productos en forma gaseosa ¿de acuerdo? o sea si todo funciona en líquido o si todo funciona en sólido ¿no? las más comunes son reacciones en líquido no las más comunes son reacciones en gas luego reacciones en líquido y al final las reacciones en sólido ¿vale? es por eso que es importante muy importante mis queridos estudiantes ¿no es cierto? mira aquí está en el ejemplo ¿no es cierto? considera que estos diferencias de coeficientes estequiométricos como tú estás viendo aquí mira coeficiente estequiométrico del monóxido el coeficiente estequiométrico del agua y aquí está el coeficiente estequiométrico del oxígeno solo son de las sustancias que están en estado gas no se considera este uy perdón este en este caso de este hexano ¿verdad? que está en estado líquido entonces creo yo salvo que me esté equivocando y eso te pido que por favor me lo comentes si estoy yo equivocado ¿sí? esté entendido esto ¿cómo relacionar el delta de reacción a presión constante al volumen constante con el delta H de reacción a presión constante y la respuesta está pues mira considerando las contracciones o expansiones que se ven en función de si tienes sustancias en estado gaseoso ¿sí? sin tu reacción química aparecen gases y quieres tú relacionar estos dos valores de los delta H o el delta U de reacción tienes que pensar de una sola en el estado de agregación de tus reactivos o de tus productos y aplicar esta ecocioncita de acá si toda la reacción se ve en estado líquido de esto no te debes preocupar absolutamente nada ¿por qué? porque no va a existir cambio en el volumen de el medio de reacción la diferencia entre los coeficientes estequiométricos de tu reacción igualada ¿no es cierto? como está aquí te va a decir si es que tu medio de reacción se contrae o si es que se expande ¿de acuerdo? si el sitio en el que está funcionando y verás que no tiene nada que ver con el recipiente ¿no? porque el recipiente ya tiene las parades ya fijas como tales pero si dentro de esto ¿no es cierto? hay más moles en reactivos de las que hay en productos con los coeficientes estequiométricos el sistema se va a contraer así de sencillo se va a hacer más chiquito el sistema y al contrario si es que tienes más moles en productos que las que tienes en reactivos de acuerdo a los coeficientes estequiométricos cuando suceda la reacción ¡pum! el sistema va a aumentar su volumen dentro del equipo ¿de acuerdo? dentro del equipo y es así como se relacionan estas dos magnitudes ¿vale? a través simplemente de los coeficientes de estequiométricos de reacción y esa suma y resta de los coeficientes de estequiométricos de reacción de las sustancias reactivos o productos que estén en estado gas te va a decir si es que ha habido contracción o no del volumen de tu sistema de reacción ¿de acuerdo? en líquidos el líquido se mantiene igual ¿no? o sea si es que esto estuviera lleno de líquido para tu reacción química pues va a mantener su mismo nivel y aquí no pasará igual en las piedras no en los sólidos que son pocas reacciones químicas con los sólidos pero bueno hay que considerarlas lo complicado es el gas bueno no lo complicado sino llamemos hay que tomarle este detallito ¿no es cierto? de la la posible contracción o expansión que sufran los reactivos al transformarse en productos después de tu reacción química ahí está la la ecuación escrita ¿no? entonces digo yo estoy convencido de que muchas veces cuando hacemos estas clases ¿verdad? las ecuaciones son tan sencillitas que dices oh sí pues sí no pase pase rápido por favor ya me estoy durmiendo hable un poquito más rápido sea más divertido pero quiero hacerles caer en cuenta de esto poco a poco ¿no? vale esto está en fe de página 445 ya te digo todas las respuestas no están en las diapos sino están en el libro algunas consideraciones de la entalpía de reacción si la entalpía de reacción es mayor que cero ¿no es cierto? esto te está diciendo que la reacción es endotérmica ¿cómo se sabe eso? pues vamos aquí a las mías ¿cuándo es endotérmica la reacción? ¿cuándo? mira la entalpía de reacción es mayor que cero y ¿no es cierto? cuando la entalpía del sistema después de la reacción es superior que la entalpía del sistema antes de la reacción ahí estás en presencia de una reacción endotérmica ¿vale? y aquí te pongo si estás en presencia de una reacción endotérmica por tanto necesitas agregar calor necesitas calentar el sistema para que se produzca la reacción así de sencillo ¿no? y el caso contrario si tienes una reacción exotérmica la reacción va a desprender calor es decir vas a tener que enfriarle a tu sistema ¿no? porque si no le enfrías al sistema la temperatura va a empezar a subir o empezar a subir o empezar a subir y se va a empezar a acumular dentro de tu reactor ¿de acuerdo? entonces esto hay que tenerlo súper claro ¿de acuerdo? en este caso fíjate la reacción exotérmica dice la reacción desprende calor ¿cómo sé que la reacción desprende calor? pues aquí está la explicación muy sencilla ¿no es cierto? para que desprenda calor y tengas un delta H de energía menor que cero la energía después de la reacción tiene que ser menor que la entalpía antes de la reacción ¿vale? en existante tienes liberación del sistema hacia el entorno si tú no transportas este calor ¿no es cierto? se va a quedar acumulado es decir si tú no le das la facilidad para que este calor se transporte este sistema paulatinamente se va a seguir calentando ¿no es cierto? se calienta se calienta y pues ya puedes tener otros fenómenos que no te interesan a ti ¿de acuerdo? entonces lo que se hace es enfriarle es colocarle este reactor ¿no es cierto? una chaqueta de enfriamiento puede ser o tubos yo que sé y transportar este calor que sale de tu reactor lo transportas hacia otro fluido o sea conforme va avanzando la reacción se sigue liberando energía ¿verdad? y para que no se te caliente el reactor lo que haces es transportar hacia otro fluido y es enfriarle y es para eso que te sirven los balances de energía porque vas a poder calcular cuánto calor se va a desprender y si calculas cuánto calor se va a desprender tú como ingeniero vas a aprender en fenómenos 1 fenómenos 2 operaciones unitarias 1, 2, 3 y 4 ¿cómo se calculan esos equipos llamados enfriadores ¿verdad? para poderle enfriar a tu reactor ¿de acuerdo? ¿y de dónde sale? de esto que estamos viendo aquí en cálculos básicos y al contrario si tienes un sistema endotérmico en la diapositiva decía que tienes que proporcionarle calor y claro ¿cómo se le proporciona calor a un reactor? por un sistema similar a este que puede ser una chaqueta dependiendo del tamaño del equipo evidentemente una chaqueta o unos tubos que estén alrededor por donde tú haces circular un fluido que esté más caliente que el contenido del reactor y transfiera la energía desde el fluido hasta acá claro en el laboratorio esto es muy fácil porque aquí no se pone nada si no se deja el tarro aislado ya con la transmisión que se da aquí por el vídeo pues ya está o en el laboratorio coges y prendes un mechero acá abajo prendes aquí una llama como la que estoy tratando de dibujar aquí pero no me está saliendo bien el día de hoy pero bueno le metes una llama acá abajo una velita y ya le calientas en la parte industrial definitivamente eso no puedes hacer meter llamas por debajo salvo que estés diseñando un equipo del siglo XV una olla un caldero que es calentado con leña puede ser pero nunca se sabe son equipos ya te digo pueden ser chaquetas pueden ser serpentines que están alrededor de los reactores en el cual o paso un fluido más frío que el reactor y me voy llevando el calor que se genera adentro o paso un fluido más caliente y voy proporcionando el calor que necesita ¿de acuerdo? veamos si es que me encuentro un reactor with serpentine reactor plus serpentine para que vean enter ah sí mira aquí está pues qué maravilla Google es genial mira aquí tienes un reactor ¿no es cierto? sabes que es un reactor por las tapas torriesféricas ¿no? cuando tú veas una tapa de un reactor mira aquí está este gráfico muy interesante también ¿no? cuando tú veas un equipo ¿no es cierto? claro no tiene puesto letrero grandote afuera reactor químico y no te van a poner un asterisco al pique y digan acordarás de cálculos básicos no, no eso no te van a poner pero claro tú ves las tapas del equipo y dices ah caramba tapas torriesféricas así estos semicasquetes circulares que ves aquí y acá abajo ¿no? y dices ah caray esta cosa soporta presión significa de que acá adentro puedo tener gases que ejerzan presión puede ser un reactor sí claro sin ningún problema ¿no? mira esto es la típica imagen de un reactor ¿no? mira en cambio por ejemplo esta es este día entonces si tú ves estos tubos que están aquí afuera por esos tubos tú puedes hacer circular o un fluido caliente que le transfiera la energía a tu reactor ¿no es cierto? o un fluido frío que atrape no, pues ¿qué pasó aquí? ya se me dañó no quería que pase esto o un fluido frío que atrape la energía que sale del reactor y la lleve a otro lado ¿de acuerdo? esa energía es el Q estamos que vamos a calcular que vamos a aprender a calcular pero bueno quería que veas más o menos los equipos ¿no? mire en cambio aquí una cosa muy interesante ¿no? en vez de tener el serpentín por fuera la tapa del reactor tiene serpentín entonces el reto que tú le pones aquí dentro por este tubo o serpentín le hace circular ¿no es cierto? agua fría o fluido frío si es que quieres que atrape la energía que sale del reactor para que no se te caliente tu contenido de la reacción ¿verdad? o un fluido caliente si es que quieres darle temperatura a tu reactor ¿no? mira acá por ejemplo tienes si ves que es como un tarro metido dentro de otro fíjate que esta parte de aquí está como más ancha ¿sí? esto se llama una chaqueta chaqueta que está junto al reactor la tapa es torresférica sin nivel de que soporta presión por dentro pero esta chaquetita veamos es que tengo un esquema de una chaqueta sí, sí, sí tanque agitado bla, bla, bla reactores químicos veamos aquí en reactores químicos tengo una un ejemplo de una chaqueta no, yo no quiero ver esto así sí, sí, tengo mira qué maravilla aquí tienes mira este reactor si ves que es como un tanque que está metido dentro de otro estos tubos que ves aquí que parecen gradas son los serpentines puedes tener una chaqueta para calentar y otra cosa para enfriar eso te da igual todo esto aprendes a calcular y la base de este cálculo es este balance de energía que estamos haciendo aquí ¿de acuerdo? porque el balance de energía te dice cuánta energía tienes que meter en el reactor o cuánta energía tienes que sacar del reactor ¿vale? ¿qué otros tanquecitos hay por aquí? que son cosas muy bonitas estas, mira reactores químicos ¿no? esto, este banco hoy en la facultad mira, reactor químico de 2700 litros ¿no? que ahí está y parqueado a mí me parecen cosas bonitas ¿no? capaz que para vos digas ah, esos fierros que nos enseña el ingeniero no lo sé a mí me parecen cosas chulas y claro quiero hacerles ver de que lo que hacemos ahora en cálculos básicos que es calcular la Q que dices oh, profe pero la Q y eso ¿de qué me sirve? solo me equivoqué en dos decimales profe debía sacar yo 4500 y saqué 4450 profe 50 kilojoules ¿qué es? pues póngame un punto más ¿no es cierto? ¿por qué me pone cero? chuta esas 50 kilocalorías de los 4500 capaz que para tu número ¿no es cierto? digas no, pues profe si casi se acerca el valor ¿no es cierto? puede ser que esos 50 sea media vuelta más del serpentín o que esos 50 en vez de decirte que debes bombear me invento 100 kilos de agua por minuto para enfriar tu reactor te sale que debes bombear 80 kilos por minuto y como dices bueno la respuesta correcta era 4500 y eso aquí 4450 no, pues profe póngame bien eso se traduce en que después o tienes exceso de calentamiento o tienes defecto en el calentamiento entonces claro tú como ingeniero dices no, yo hice en este reactor para que se caliente hasta 400 grados centígrados prendes la cosa y el reactor lo sube a más de 380 grados centígrados y te dicen ingeniero ¿qué pasó? y claro dirás chuta esos 50 kiloyulos 50 kilocolorías que le decía al profe que me suba porque no saqué la respuesta correcta en el examen ahora veo que me faltó longitud de tubo o me faltó cantidad de fluido de calentamiento y vas a decir que bestialidad te van a decir chuta ¿dónde es que te graduaste vos? en la poli no en la central chuta ¿qué pasó? en la central eran buenos y ahora están saliendo a medio pelo ¿qué les quiero decir con esto? si nos saquen la respuesta correcta en las pruebas cero ay es que profe es que casi se acerca cero porque estos se traducen en tamaños de equipos en fluidos de enfriamiento y de calentamiento ¿no? perfecto más consideraciones bla 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 ¿no es cierto? bien esto está hablado delta H de reacción ¿no es cierto? depende carambas este es un relajo total de cómo y esto depende de ti esto depende del estudiante se escriba la estereometría miércoles es decir si no sabes igualar reacciones químicas chuta estamos mal estamos pegándonos aquí un tiro o sea si no te fue bien en general 1 en general 2 y pasaste simplemente porque te lograste escabullir aquí vamos a tener un problema si no sabes igualar las reacciones químicas por el método que te dé la gana es decir de mión electrón valencia algebraico tanteo o virgen marial de puntería si no puedes igualar reacciones químicas chao mejor despídete si no entiendes de que puedes tener coeficientes estereometricos fraccionarios mejor despídete y sé feliz ¿no es cierto? en otra carrera aquí es importantísimo que sepas ¿por qué? porque si igualas la reacción química de esta manera ¿no es cierto? te va a dar este resultado en el delta H de la reacción te acuerdo pero imagínate que por a cualquier circunstancia tú dices no pues que más a mí me resultó la igualación de la ecuación de esta forma ¿no? claro haces los cálculos y evidentemente te da el doble ¿cuál es correcto? ¿cuál es incorrecto? pues ambos porque tienes que decir por ejemplo la entalpía de la reacción es mil unidades de energía por una mol de A o por tres moles de B dependiendo del reactivo que tú cojas como referencia ¿de acuerdo? aquí por lo que veo está hecha la referencia al reactivo A ¿no? si aquí salen dos mil ¿no es cierto? tienes que decir la entalpía de la reacción es dos mil por dos moles de A ¿de acuerdo? por lo tanto lo que te quiero decir es que es mejor reportar las energías de reacción a presión y volumen constante en unidades de energía que aquí como ejemplo pongo los kilojotas por mol por mol del reactivo más importante del reactivo más importante o del reactivo más caro o del reactivo limitante que se yo ¿de acuerdo? esto es súper importante y no sólo leer el valor de los kilojoules ¿sí? si no dices te preguntarán ¿qué energía va a generar ese reactor o cuánta energía tenemos que meterle al reactor ingeniero? entonces no dirás en mil kilojoules mil kilojoules mil moles de A tengo que multiplicar mil por mil y decir llegar al millón y esa es la cantidad de energía que le debo meter al reactor ¿qué cantidad de energía debo sacar del reactor para que no se sobrecaliente y se mantenga isotérmica la reacción ¿cierto? dos mil por cada mol de A no por cada dos moles entonces es mil como estoy poniendo mil moles adentro del reactor tengo que sacar un millón de kilojoules wow eso es otra cosa ¿de acuerdo? entonces ojo con esto ¿no? bueno también ¿qué te está diciendo? si tú a la ecuación la escribes al revés la escribes al revés tranquilamente le puedes cambiar el signo sin ningún problema tú del tache de la reacción ¿de acuerdo? si tú a tu reacción la escribes al revés no significa de que así funcione en tu reactor ¿no es cierto? pero si la escribes al revés puedes tranquilamente cambiarle de signo a tu delta H de la reacción ¿de acuerdo? bien y dice cuarto delta H de reacción depende del estado de agregación de reactivos y productos sólidos líquidos o gas ¡ah carambas! es por esto de la contracción que se da en el volumen ¿no? cuando tienes reactivos sólidos entonces claro posiblemente ya lo estás anticipando por la experiencia que has tenido ¿no es cierto? y pues aquí académicamente las mayorías de reacciones que se utilizan de ejemplo para calcular las entalpías de la reacción son en estado gaseoso ¿de acuerdo? uy profe pero en la industria hay más reacciones de estado gaseoso yo te digo en industria petrolera sí en los catalizadores sí pero en otras industrias que también tienen reacciones químicas la mayoría es en estado líquido y dirás y ahora profe pero si nos enseñó con gases ¿cómo es que en la vida real hay líquidos? ¿a qué horas nos enseñan eso? yo te digo tranquilidad no te desesperes toma las cosas con calma que eso lo vas a aprender en ingeniería de las reacciones oídos ¿de acuerdo? bien aquí veo que está repetido esto fíjate tengo que ah no, no no es que esté repetido en esta reacción está considerada el agua líquida ¿le ves? en esta reacción está acá considerada el agua gaseosa ¿vale? entonces dirás hay diferencia profe digo muchísima diferencia mucha 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 diferencia ¿no? porque en el cálculo del tache de reacción no se le parabola al agua líquida por ser líquida ¿no es cierto? mientras que en el cálculo de este del tache de reacción sí se le parabola al agua gas porque es gas o está en forma de vapor ¿de acuerdo? y eso es por la contracción o expansión de volúmenes que se da cuando se cuando sucede la reacción química ¿vale? veamos qué más tengo para ustedes cálculo del del tache creo que esto lo podemos dejar para mañana sí porque aquí entramos en ya en los cálculos que es lo que todo el mundo quiere hasta aquí la teoría bien eh u descartamos y nos pasamos al amigo menti por si acaso entre las 43 personas que me han escuchado atentamente el día de hoy existan preguntas que crean que yo les pueda responder ¿qué horas son? 12 23 y están desde las 12 no, no están desde las 12 en clase están desde las 7 de la mañana en clase y han de estar aburridos de todos los los profes que estamos aquí a presentar ahí tienes código de mentímeter 45 51 00 71 si quieres hacerme alguna pregunta ya me dio frío ahora se me dio no se me viene un escalofrío helado si ya se ocultó el sol no hay preguntas de la audiencia bueno espero ser claro ¿no? espero no hablar muy rápido bueno si hablo rapidísimo a veces se me va la lengua capaz que tú estás ahí todo concentrado y dices a ver como tomo notas y justo pasó tu gato o qué sé yo empezó a ayudar tu hijo y no te puedes concentrar bueno qué sé yo pero espero que hayan cachado lo que más o menos se les quiso decir sí ¿no? también las clases están grabadas esto sube a YouTube y veo que siguen los videos en YouTube eso todavía me da alegría pero es genial que se repitan las clases ¿no? cuando hablamos de la presencialidad transmitiré las clases en vivo por YouTube me llevaré mi celularcito transmitir en vivo por micrófono y dele dice Inge ¿cuántas lecciones vamos a tener en total? no sé todas las que podamos hacer mientras más mejor pero lo que ya estoy sintiendo es que me faltan componentes para los trabajos grupales ya estoy sintiendo eso son pura cosa personal ya voy a ver capaz que me pague el free trial de Cajut y poder hacer Cajut con grupos con ustedes y así sacar las notas y listo ¿no? pues no lo sé es más no sé ni cuántas tenemos creo que tenemos tres o cuatro no lo sé déjame ver uy no no pues Pablo ¿qué estás haciendo? mejor minimiza tu mente y anda la olita virtual que está aquí ¿cuántas lecciones tenemos? mientras más mejor ¿no? mientras más lecciones tengamos es mejor porque sí se reparte a ver la unidad uno ¿cuántas lecciones tuvimos? tuvimos dos una lección vale y en la unidad dos ¿cuántas vamos? vamos tres lecciones tres que logremos hacer una o dos más ve porque seguro haremos lección de estas entalpías de reacción que logramos hacer esa y otra más antes del examen y ya estaríamos contentos más todos los Cajuts que podamos y nos faltan los temas con los grupos ¿no? que vamos a ver qué nos inventamos en el examen ¿cuántas preguntas podrían ir? uy no sé no he pensado también en el examen ¿cuántas es el examen? capaz que ya estamos cerca y ya no he enterado si tienen por ahí la respuesta ya voy a ver el calendario académico bien qué meses caer en cuenta uy no sé 10 preguntas 15 preguntas yo qué sé ven veamos todavía no he pensado en eso pero ya le pusiste pilas puede ser de que ya estemos cerca el examen y yo aquí yendo súper lento todavía jugando al Cajutsito sí se cacha Inge ¿y esta carita qué es? no sé ahí sí cuando me ponen esas cosas a mí me ponen a sufrir es una carita feliz es una carita feliz aquí funcionando el señor triste y enojado dice ¿me? ¿o estoy viendo mal el emoticón? déjame ver ah no está al revés ¿dónde está? ¿dónde estará? porque bien puede ser que me estén mandando al diablo con los emoticones yo no me entero orientales bueno voy a creerle que es un emoticón buenaventos qué alegría que se caché en el examen van todas las unidades ¿verdad? sí señora sí señor no sé quién escribió la pregunta así que respondo yes todas las unidades ahí me tiran de ahí juntas todas ingenio el cajú siempre pone temáticas y quería saber si se ha visto Betty o Euphoria no pero me parecen divertidos porque cuando se preparan los cajús sé cómo es esto y te dice ¿con qué temática quiere hacer? y me parece gracioso ver a esa señora que corría al autobús o los de Euphoria que no les han visto porque ya lo preparé muy tarde ese cajú también me parecía gracioso ver el el Shrek ahí que le explonía del burro esa señora vi las pelis pero no no me he visto ni Betty ni Euphoria creo que Betty está como reeditada porque hace muchos años recuerdo yo de Betty la Fea que mi mamá seguía esa novela y a veces nos hacía ver también a papá a mi hermana y a mí pero no nada especial Inge los decenarios como decía un 28 de muestra decía ¡15 días! bacán! claro 28 de marzo ya nos faltan dos semanas de todo hay que meter a esa heredadora a esto para acabar con todo lo que es reacciones químicas no te puedes ir de cálculos básicos sin saber esto de reacción química gracias a quien me lo dijo ya se acaba verán que hemos hecho un curso de lo más pleno si te jalas no vendrás estar llorando me cae súper mal o sea me da mucha pena si en caso decide hacer otro grupal que no sea muy pesado porfa porque los Inge se acordaron de las no entendí si en caso decide hacer otro grupal otro grupal que creo que no tenemos ninguno que no sea muy pesado porfa en Megas dices tú me imagino porque todos los Inge se acordaron de las notas no yo he ido generando notas semana a semana ni me digas que yo al final estoy sacando notas yo todas las semanas del cajucito las lecciones con tiempo bla 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 o sea no eso no pero yo no estoy ahí que por otro lado dicen uy tengo que sacar notas y tengo que hacer miles de cosas es otro tema pero yo si voy sacando mis notas poco a poco Inge que sea un cajuz grupal ya voy a ver capaz que me pague el trial de este cajuz grupal y ahí veamos el field trial en la prueba de la clita ¿no? pesado de difícil y largo ah no pues no sé estamos bien con un solo grupal Inge uuuh bueno ya estamos ya vean grupales alguna duda o pregunta 43 personas que maravilla cuando hago los cajuz vienen todos ya no es que tenemos dos o ya se salieron los del paralelo dos claro se repiten esta clase hoy tarde están aquí todavía los del paralelo dos que estaban recuperando en el cajudo y ya se fueron corriendo ya se han ido corriendo me parece que ya se fueron bien claro esos son y tenemos 43 que bien listo entonces vean señoritas señoras caballeros me despido que tenga un gran día ¿no? gracias Inge igual para usted gracias Inge gracias hasta luego felicidades adiós chiquitón chiquitón